Si usted piensa que puede hacer todo lo que quiera sin que nadie lo vea, está completamente equivocado. Porque hay una cámara más rápida que la vista. Usted y yo tenemos una cita en Cámara Intraganti. Véalo antes de que él lo vea a usted y lo atrape. Intraganti. Cámara Intraganti, el sábado a las 9 de la noche por el Canal de las Estrellas. Gracias.